San Pedro de Alcántara contará en el plazo de cinco meses con un nuevo tramo de un kilómetro de longitud del colector de saneamiento integral. La obra, impulsada por la Junta de Andalucía, ha arrancado con la colocación de la primera piedra en un acto al que ha asistido la alcaldesa Ángela Muñón, la consejera de Agricultura y Pesca, Agua y Desarrollo Rural Carmen Crespo y el presidente de la comunidad de municipio de la costa del suelo occidental, Manuel Cardeña. Entre otras autoridades, la regidora ha señalado que es una actuación muy necesaria que va a dar una solución definitiva a un punto que se vio especialmente afectado por el temporal del año 2021. Buenos días, consejera, alcaldesa de Marbella, presidente de la comunidad, delegado territorial. Bueno, pues nos encontramos hoy aquí en San Pedro de Alcántara para dar inicio a una nueva obra que acomete el gobierno de la Junta de Andalucía. En este caso, una obra muy necesaria que se puso muy de manifiesto a raíz del temporal del año 2021, a finales del año 2021, y que va encaminada a la ejecución de nuevos colectores en el núcleo de San Pedro de Alcántara. Como he dicho, pues da solución a un problema histórico de esta localidad y que en el año 2021 se puso en manifiesto con la rotura de los colectores, provocando el vertido de aguas residuales directamente a la playa. En ese momento, de forma de emergencia, actuó ACOSOL para conducir a esa aguas residuales a través de una conexión de emergencia y temporal, pero acto seguido se firmó un protocolo ayuntamiento con la Junta de Andalucía para la ejecución de esta obra de forma ya definitiva. Este protocolo suponía la ejecución de la obra en la cual ponemos la primera piedra, que supone una inversión de 1,075 millones, 1.075.000 euros aproximadamente, y que supone un plazo de ejecución de cinco meses. Por tanto, con la ejecución de esta obra se dará final a esta situación de vertidos accidentales a la playa. Como decía, bueno, esto es una, decía que era histórica, puesto que esta obra, esta actuación, digamos, que viene recogida desde la ley de 2001, en la cual fue declarada Intergeneracional de Estado. Bueno, pues, ¿en qué consiste la ejecución? Pues, consiste en la desviación de los colectores que actualmente pasan por la playa. Hablamos de un kilómetro aproximadamente de colector, en la cual vamos a ejecutar, pues, 500 metros por bombeo a través de la avenida Carlos Cano, y otros 500 metros aproximadamente ya por gravedad, desde la cántara de descarga hasta esta rotonda que aparece aquí. Como decía, pues, supone la ejecución de un kilómetro de colectores, la ejecución de 18 pozos de registro en esta avenida. Además, para la ejecución de esta obra es necesario también modificar la rasante de ciertos colectores ya municipales, por lo tanto, también habrá que modificar la rasante de en torno a 280 metros de colector municipal. Y, bueno, pues, comentar que eso, como he comentado anteriormente, es una obra muy necesaria y, además, que dará solución también a un problema estético y beneficiará el turismo de esta población, puesto que, asociado a la ejecución de este colector, irá asociada la desaparición de 12 pozos de registro que actualmente se encuentran en la playa. Por tanto, es una actuación con un gran beneficio para este municipio. Y sin nada más que comentar, desde el punto de vista técnico de la obra, le cedo la palabra al presidente de la Banco Unidad, Manuel Cardeña. Bueno, muy buenas tardes, consejera, alcaldesa, teniente de alcalde, delegado, director general. La verdad es que es un día muy feliz, muy feliz porque, después de mucho trabajo, después de solucionar un problema de historia, como decía el director general. Por allá, por el noviembre del 21, los temporales, pues, se llevaron nuestro saneamiento. Desde Acosol, de la empresa pública de Mancomunidad, se puso en marcha un procedimiento para poner un sistema provisional que hasta ahora ha aguantado con la dirección y la supervisión de la Junta de Andalucía y proyectando ese proyecto que luego ha dado lugar a esta inversión y a esta obra por parte de la Junta de Andalucía que soluciona un problema que teníamos muy importante en esta zona. La verdad es que estoy muy feliz como presidente de la Mancomunidad y como sanpedreño que, por fin, gracias al impulso de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con la alcaldesa al frente, pues, esta playa de San Pedro va a haber cambiado su fisonomía. Bueno, como decía, la verdad es que muy contento, como presidente de la Mancomunidad y como sanpedreño, que este problema se solucione, que podamos también dar una imagen en muy poco tiempo diferente a nuestras playas. Y la verdad es que, no solamente con el saneamiento, sino con el estacimiento, la Costa del Sol tiene, pues, a los mejores socios, que la consejera y la Junta de Andalucía, que no para de hacer inversión en esta zona para mejorar las instalaciones, que por primera vez se ha proyectado y está realizando un proyecto de retranqueo de todo el saneamiento integral de la Costa del Sol. Que el tema de abastecimiento, a pesar de la situación tan complicada que tenemos, tenemos a los mejores, velando por que se garantice el suministro a la población y no solamente con palabras, sino con hechos, con esa obra desaladora que se ha puesto en marcha, la ETAP, otros tramos también de saneamiento que se están poniendo en marcha en la Costa del Sol y muchas más obras que se están proyectando en un futuro para garantizar el abastecimiento. La verdad es que después de muchos años de abandono es una alegría que tengamos una Junta de Andalucía con Juan Moreno al frente y con la consejera, con Carmen, pues, velando por toda la Costa del Sol, invirtiendo en la Costa del Sol y garantizando, por lo tanto, que el saneamiento y abastecimiento de la Costa del Sol sea una realidad, un hecho y una garantía para todos. También tengo que darles las gracias a mi alcaldesa, que ha estado pendiente y empujando que este proyecto en cuestión y los demás de abastecimiento se pongan en marcha y su constancia también ha dado su fruto hoy en San Pedro, en mi pueblo, y la verdad es que es una alegría para todos. Así que muchísimas gracias a todos y voy a dejarle la palabra a la alcaldesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como bien decía el director general de Infraestructura, llevamos muchísimos años oyendo hablar del saneamiento integral de la Costa del Sol como una asignatura pendiente en una localidad y en una Costa del Sol absolutamente turística. Estamos hablando que en el 2001 ya se declaró obra de interés general y por parte de la Junta de Andalucía, pues, estamos, como bien decía el presidente de la Comunidad, decía Manolo, que estamos muy, muy satisfechos de que por fin se hayan tomado en serio y que tengamos una consejería con Carmen Crespo, que siempre ha sido una grandísima aliada de la Costa del Sol y en este caso también de Marbella. Muchas gracias, consejera, por hacer posible que esta obra de envergadura sea una realidad y, por lo tanto, esté dentro de la planificación que la propia Junta de Andalucía tiene para sacar adelante todo el proyecto y toda la obra del saneamiento integral de la Costa del Sol. Aquí estamos hablando de un tramo que se ha tenido que actuar y anticipar, porque se está terminando con el proyecto, pero esta obra anticipa lo que será el gran proyecto, la gran obra de saneamiento integral de la Costa del Sol. Este kilómetro que se ejecuta ahora, y agradezco también que se haya tenido la sensibilidad de hacerlo en una época como es el mes de noviembre, con un plazo de ejecución de cinco meses y, por lo tanto, que va a estar finalizado para nuestra, cuando empezamos a tener mayor temporada alta en cuanto a la ocupación de la playa, había que hacerlo, en algún momento había que tomar esa decisión y entendimos que en el mes de noviembre, por lo tanto, esos cinco meses, pues que para antes de la temporada alta pudiera estar finalizada. Al final estamos hablando de un millón de euros que, como les decía, se ha tenido que anticipar al proyecto general porque en el año 21 tuvimos un gran temporal que, desgraciadamente, supuso lo que ya anticipábamos y es vertido por parte de la tubería existente y había que hacer una actuación, en primer lugar, de emergencia. Lo hizo, en este caso, la Mancomunidad, lo hizo Acosol y desde aquí nuevamente agradecemos esa solidaridad de todos los municipios. Se hizo esa obra que ha supuesto que se hiciera el proyecto definitivo que es lo que hoy hemos visitado con la propia consejera. Como les digo, un proyecto definitivo que va a suponer un kilómetro, estamos aquí en una de las zonas, han visto, bueno, quien conoce la playa de San Pedro sabe perfectamente que supondrá que durante este tiempo vayamos a tener una gran obra con una profundidad de casi cuatro metros y, por lo tanto, pues una obra de envergadura. Estamos hablando, además, de esa anulación de los doce pozos, que para nosotros también era una reclamación dentro del ámbito turístico y, como les decía, muy satisfechos de ver cómo cuando hay un compromiso por parte de las administraciones funciona, cuando hay un compromiso no solamente político, sino también administrativo, con una partida presupuestaria como la que ha puesto aquí la propia consejería funciona y nos sentimos orgullosos de que obras tan necesarias, algunas veces tan poco visibles, como es arreglar saneamiento, arreglar abastecimiento, al final administraciones responsables lo asumen como prioritaria. Este ayuntamiento lo entendió así y el mejor aliado que podíamos tener era una consejera en una consejería como la que dirige Carmen Crespo. Querida Carmen, mil gracias una vez más por hacer posible que un gobierno, en este caso, asuma su compromiso y lo ejecute. Así que muchísimas gracias y aquí tienes tu casa y la palabra. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues muy buenas tardes ya casi a todos y, querida alcaldesa, encantada de estar en Marbella, en San Pedro, una vez más, en un municipio emblemático de Andalucía y de toda España. Por tanto, es un municipio que hay que mimar muchísimo desde el punto de vista de las actuaciones que tenemos que hacer en una zona especialmente visitada y no le estoy velando nada por muchas personas del mundo entero. Por tanto, nadie entendía cómo un municipio tan señero e importantísimo y en toda la Costa del Sol no había unas inversiones especiales que permitieran, desde la Junta de Andalucía o desde el Gobierno de España, actuar en toda y cada uno de los problemas y las problemáticas que este municipio tiene. Yo quiero agradecer a la alcaldesa su iniciativa, porque la alcaldesa y también el presidente de Acosol, también sanpedreño, han tenido a bien, con su concejal actual, pues estar pendiente de cada una de las obras que tienen que ver con el ahorro y saneamiento de este gran municipio. La iniciativa siempre ha sido de ellos, anteriormente con otros gobiernos y ahora con esto, demandando lo que sus ciudadanos necesitan, ni más ni menos. Por tanto, la iniciativa siempre ha sido de ellos y luego queremos agradecer algo más. Y es que cada vez que hacemos una obra aquí, la colaboración del Ayuntamiento y de Acosol es total. Por tanto, tenemos una gran colaboración que permita hacer las cosas mejor y más rápido. Mi agradecimiento muy especial al Ayuntamiento, a Acosol y, por supuesto, también a la delegación de Málaga. Tanto el director general de Infraestructuras del Agua como yo misma sabemos que tener delegados en la zona que siempre estén pendientes de las necesidades de su provincia son fundamentales. Y, en este caso, agradecer también a la directora de Obras. Agradecer también, cómo no, a Traxas, su colaboración y ayuda en muchas obras de las más complejas que tenemos en el panorama andaluz. ¿Y por qué digo de las más complejas? Hablaba la alcaldesa claramente del saneamiento de la Costa del Sol. Aquí estamos haciendo una obra muy importante de 1,1 millón de euros que tiene que ver con la reposición de una obra de emergencia que Acosol hizo y que repone todo lo que es el saneamiento de esta zona de San Pedro. Queremos y, además, le invito a la empresa, en este caso, a hacerla rápido porque, claro, imagínense ustedes en verano que tenemos que tener todo esto perfecto y precioso porque estamos en uno de los sitios costeros más emblemáticos y más bonitos del mundo y, por tanto, no nos podemos permitir ningunos lujos. Y, en este caso, yo estoy segura que el concejal de Marbella estará aquí siempre vigilando cómo están las obras y, por supuesto, la directora que es magnífica, que va a hacer una gran labor en esta obra. Decirle y pedirle disculpas a los ciudadanos, a los ciudadanos de San Pedro, porque sabemos que todas estas obras molestan, ¿no? Al igual que en Fuenjirola, donde estamos haciendo una similar, ¿no? Y decir que, bueno, que lo vamos a hacer con diligencia y eso es lo que estamos intentando hacer. Decía el presidente Acosol que esto no se veía. Claro, no se veía porque no se invertía en agua. El problema de todo esto es que, anteriormente, a llegar Juanma Moreno al Gobierno no se invertía en agua. Y ahora es una de las políticas principales de la Junta de Andalucía. Ayer mismo se dio el placer ya para iniciar lo que es el presupuesto para este año, donde llevamos 578 millones de euros para toda Andalucía en políticas hídricas. Imagínense ustedes que nosotros tenemos el 33% de las cuencas, porque el 67% es del Guadalquivir y, por tanto, del Estado. Por tanto, el presidente de la Junta de Andalucía ha tenido a bien impulsar la política hídrica de forma, multiplicando por 5 las inversiones de esta comunidad autónoma y ejecutando unas obras que son absolutamente fundamentales para los ciudadanos. Él muchas veces dice que no se ven, que algunas de estas obras no se ven. Claro, están todas soterradas, como ustedes pueden imaginar. Pero, ¿qué beneficio hace a la población? Estamos en una de las zonas más turísticas del mundo. Y aquí tenemos que demostrar, primero, que somos más ecológicos y estas obras permiten que seamos más sostenibles y, por supuesto, que seamos más sostenibles desde el punto de vista de la depuración, del saneamiento, pero también desde el punto de vista hídrico. Que seamos hídricamente una tierra que tenemos un sello hídrico menor. Por tanto, quiero agradecer también por el esfuerzo que se está haciendo con la mancomunidad y con toda la costa del sol en el tema de la restricción en este momento del 20% de agua que están ahorrando, que es un sistema de ahorro, por la sequía que tenemos en esta zona, la sequía que tenemos en toda Andalucía. Y, por tanto, mi agradecimiento a la población. Decirle que estamos en un periodo seco muy largo a todos los ciudadanos. Que todos tenemos que colaborar. Que el agua no es una cuestión que abre el grifo y va a salir, sino que hemos visto sequías anteriormente en Andalucía y que no será la última que pone dificultades a la población en el abastecimiento y también al regadío. Por tanto, que concienciemos a la población que tenemos una situación de sequía muy grave y que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano. Lo estamos haciendo cinco años y también el ayuntamiento y también a COSOL, pero que todos tenemos que colaborar. ¿Cómo colaboramos nosotros? Claro. Claramente, con cerca de 50 millones de euros aquí. Casi 300, 302 casi no, 302 en la provincia de Málaga. El 60% de los tres decretos de sequía que ha hecho Juanma Moreno se utilizan los recursos económicos en obras hidráulicas en la provincia de Málaga. Y aquí, en la Costa del Sol, 50 millones de euros cerca, donde tenemos una ETAP que se está desarrollando ya, el anteproyecto lo ha hecho COSOL y que lo financiará la Junta de Andalucía, cerca de 35 millones de euros en la calidad del agua de abastecimiento para toda la Costa del Sol. Esa ETAP es fundamental. Obras como esta, de saneamiento y también para la primavera, por primera vez, la Junta de Andalucía, a pesar de no tener competencia, está ampliando la desalación de la Costa del Sol de 6 hectómetros hasta 12 que tendremos finalizada esa obra para que no tengamos dificultades para emprender la época más turística, que como saben, es a partir de la primavera, aunque ya aquí es todo el año. Por tanto, compromiso con el agua y compromiso con las infraestructuras hídricas, que crean muchos empleos y muchas posibilidades también al territorio. Y además, por último, el futuro. Ese es el presente. Un presente con obras importantísimas, dejándose en la Costa del Sol 50 millones de euros el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Y el futuro cuál es? El futuro es que yo creo que no podemos desaprovechar el Next Generation, ya lo hemos dicho al Estado, para hacer una obra de saneamiento de la Costa del Sol esperada desde el año 2001, que se declaró de interés del Estado. Y esa obra completa, que vale muchos recursos, es una obra idónea para entrar en el Next Generation. Por tanto, la Junta de Andalucía está defendiendo que esa obra sea introducida en el Next Generation por parte del Estado, siendo una obra de interés del Estado. Nosotros con obras de este tipo estamos ayudando a ella, pero hay que hacerla completa. Hay que terminar. Y tenemos fondos europeos que lo permiten. También decir que en el futuro estamos trabajando ya para entregar un proyecto que va a beneficiar a los intereses de toda la Costa del Sol y, por supuesto, también el Campo Gibraltar. Zonas de las más secas que hay en este momento en nuestra tierra, que es la presa de Gibralmedina, que está en uno de los sitios donde más llueve y que, además, es fundamental para los intereses del futuro. Sabemos que esto no es de hoy para mañana, igual que el saneamiento, pero hay que emprender acciones que permitan que el futuro sea el agüeño para las futuras generaciones. Son obras de décadas, pero por eso hay que empezar lo antes posible y que el Estado se tiene que comprometer con ellas. Y, por tanto, estamos demandando que sean también o que tengan a bien comenzar una presa que es fundamental para los intereses de los andaluces. Y, por supuesto, no me quiero olvidar de la desaladora. En estos momentos nosotros estamos de 6 a 12. En la primavera-verano tendremos 12 hectómetros para la Costa del Sol, pero hay que convertirlos en 20. Y eso ya el Estado tiene que coger la tutela. Por lo tanto, son tres peticiones que estamos negociando con ellos y que es fundamental para los intereses de la sequía de esta zona. Como ven ustedes, la hoja de ruta la tenemos clara. Nosotros estamos muy seguros, primero, de un presidente sensible a las cuestiones hídricas, que pone presupuesto encima de la mesa y que nos permite trabajar de una forma holguera y con posibilidades. Adicionalmente, también tenemos la complicidad de los ayuntamientos y de las mancomunidades, en este caso de Acosol y del Ayuntamiento de Marbella, a los que queremos agradecer su compromiso con el agua, con el saneamiento, con la política hídrica. Y ahora necesitamos también el compromiso en esta zona del Gobierno de España con esas obras tan importantes, que estamos dispuestos a dialogar, a hablar y a poner de manifiesto para el futuro. Por tanto, enhorabuena a todos. Creo que es una gran obra. Marbella es cada día, y San Pedro cada vez más sostenible, desde todos los puntos de vista. Hablando de ecología o hablando, en este caso, hídricamente. Y, por supuesto, de una de las ciudades que merece la mayor modernización y tecnología, que podamos poner a merced de obras de estas características que permitan un futuro alegueño en la Costa del Sol. Trabajaremos por ello. Y, por último, la petición que he hecho. Disculpa a los ciudadanos por las obras, pero también, evidentemente, que colaboren con nosotros. El agua no es infinita. El agua es finita. Y estamos en una sequía que está durando ya demasiado. Como ven ustedes, no habían anunciado lluvias abundantes para otoño y eso no se está produciendo. Por tanto, tenemos que tener la conciencia de que el agua es finita y tenemos que cuidarla entre todos. Es un bien común que tenemos que cuidar todos los ciudadanos. Y, por tanto, le pedimos desde estos micrófonos que seamos conscientes que estamos en una sequía muy dura y que estamos haciendo las administraciones todo lo que podemos para ahondar en las posibilidades hacia la población. Y también, en este caso, a todos los sistemas, tanto turísticos como agrarios, pero tenemos que cuidar de ella porque nos podemos ver en situaciones lamentables en el futuro si no llueve. Y, por tanto, decirles que hay que concienciar a la población de esa necesidad imperiosa de que todos cuidemos el agua. Gracias. 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 Gracias.